Varias son las historias de eventos paranormales captados por una cámara. Son muchas las personas que han logrado capturar apariciones de fantasmas, creando terror e incertidumbre en el creyente y en el escéptico. Por eso hoy queremos mostrarte 5 fotografías de fantasmas, enviadas por nuestros seguidores. Así que no te despegues de este video, estás en Fenómeno Paranormal, tu plataforma paranormal favorita. Donde el diablo susurra en tus oídos. Número 5 Esta fotografía fue una de las primeras que nos llegó aquí al programa. Nos la compartió Jure Sly Zamora, el 3 de septiembre de 2015, donde podemos ver un rostro de tamaño abrumador, cerca de estas chicas que posan para la foto. Número 4 Esta imagen nos la hizo llegar nuestro seguidor Alejandro López, el 4 de agosto de 2017. Él asegura que aprecia un rostro de tamaño normal a un lado de su cabeza, con la mitad del rostro asomándose por la ventana como si lo estuvieran vigilando. Un compañero de él en el trabajo asegura que puede ser un plato o algún otro objeto perteneciente a la cocina. En el interior podemos apreciar que es un bar, en donde se encuentra nuestro amigo. Número 3 Esta imagen nos la mandaron vía Inbox, el 2 de marzo del 2019. El señor Santiago, nombre que eligió para no difundir su nombre real. Es una imagen muy interesante de un rostro mirando hacia arriba con la boca abierta, plasmada en uno de los vidrios de la ruta periférico. Él nos cuenta que en su camión cuando empieza a laborar por las mañanas, o al finalizar su turno, siempre se oye que ríen, platican y estornudan cuando está prácticamente solo. Número 2 Esta fotografía nos la mandó Carmen Altamirano, seguidora de aquí del programa. Un 13 de noviembre del 2017, donde se presenció un asesinato hacia una mujer con un torniquete. La policía levantó un perímetro de ciertas calles a la redonda, donde nadie tenía ni podía andar cerca del domicilio que vemos en la imagen. En la imagen, se logra apreciar lo que podría ser un hombre vestido de negro. Recordando lo anterior, es de que nadie podía estar ahí. Mucho menos los oficiales hasta que llegara criminología. ¿Podría ser un oficial que de casualidad salió en la imagen? ¿Será un vecino que no obedeció a las órdenes policíacas? ¿O simplemente será la aparición de la muerte donde se suele conocer que deambula en los momentos precisos cuando está a punto de morir alguna persona? ¿O cuando ya murió? Número 1 Esta fotografía nos la hizo llegar Violet Certuche, seguidora del programa. Un 9 de noviembre del 2017. Originalmente, esta fotografía la tomó su amiga Melisa VJ, como prueba para un familiar de que había y la habían chocado en una tipo carambuela en el Boulevard Fundadores. Ella viajaba sola en el vehículo color verde, que se encuentra atrás del Jetta, aparentemente un Viro. Su sorpresa al ver la imagen es que en realidad no iba sola. Un ente que puede ser de sexo masculino se encontraba en la parte del copiloto, esperando su regreso al vehículo. O simplemente, él acompañaba en todo momento, sin que la joven se diera cuenta. Gracias infinitos por haber llegado al final de este video. Si te gustó, reacciona y compártelo con tus amigos para realizar la segunda parte. Y recuerda que en Fenómeno Paranormal, nuestra amistad es sobrenatural. Mi nombre es Ermac Durón. Buenas noches.